Si algún día ella te hizo reír o si alguna vez hizo reír a tus papás o a los papás de tus papás, tal vez te interese saber que en este año ese personaje está cumpliendo 50 años de haber sido creado y nosotros sus hijos queremos platicar y compartir una parte de su historia. María Nicolása Cruz es una mazahua de cualquier pueblito del Estado de México y llega al Teatro de Revista en lo que se considera la magnífica década de los años 60. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. La India María no nació de un día a otro ni surgió de ningún casting abierto a todo público como pues tantas cosas que han inventado por ahí. Mi mamá se había iniciado años atrás como bailarina o tiple de Teatro de Revista y Centro Nocturno que eran los espectáculos por excelencia en aquella ciudad de México. Pero esa historia se las contaremos en otra ocasión. Lo suyo, lo suyo, lo suyo era bailar, pero pues sabía que esa actividad sería efímera. Soñaba con ser cantante, pero nunca soñó con ser actriz cómica. Llegaron los años 60 y ella se encontró con el destino que irremediable y generosamente la guardaba. Por un lado, en los años 60 se casa con su único esposo y amor, mi papá, Julián de Meriche, bailarín, actor, coreógrafo y director de escena. Mi mamá decidió seguir trabajando en el teatro, pero al nacer yo, yo, Ivete, Eugenia, María, Goretti, todas esas en una, al llegar yo ella decidió que era momento de dejar el baile. A principios de esa década también nació en la Ciudad de México el Teatro Blanquita. El más moderno de la época y el último de los grandes teatros de revista. Mi papá inauguró el Blanquita como director y mi mamá tuvo que esperar una oportunidad para ingresar y poder actuar en los sketches cómicos al lado de figuras de la comedia como Resortes, Mantequilla, Borolas, Pepe Hernández, haciendo el papel de patiño, o sea, el actor o la actriz serios que le dan la réplica al comediante para que éste se luzca. Esos años trabajando con grandes humoristas fueron su gran entrenamiento para lo que se dedicaría el resto de su vida, la comedia. Y pues también en esta bendita década de los 60, llegué yo, Iván, el segundo hijo con el que la fábrica de niños se cerró. Pues una niña y un niño éramos el número justo en estos modernos años 60 para educarnos, amarnos, jugar y poder trabajar a la vez. El Teatro Blanquita fue por varios años de nuestra vida una verdadera extensión de nuestra casa. Pues mi papá dirigía y mi mamá actuaba. Y mi hermana y yo, pues éramos muy felices en la casa, en la escuela, pero estar en los camerinos, conviviendo, conociendo artistas, la música, las luces, las bailarinas, la fantasía que hay detrás de un telón. Mi mamá siempre inquieta e idealista, seguía estudiando, pues la competencia en el medio artístico es muy fuerte. Y ella siempre decía, la oportunidad llega en el momento menos pensado. Hay que recibirla lo mejor preparados. Uno de sus anhelos, nunca logrados, era ser cantante de ranchero. Cuando platico contigo, cuando miro tus ojitos, cuando estoy entre tus brazos, ¡Ay, señor, qué re bonito! Mi mamá afortunadamente siempre era solicitada para trabajar en los sketches cómicos y muchas veces le tocó interpretar a la provinciana y genua que venía a trabajar a la capital. El maestro Ricardo Luna, coreógrafo renombrado de la época y al frente de los bailes del Blanquita, la conocía de años atrás y la animaba a que hiciera un número cómico, ella sola, con el personaje de esa provinciana, pues a él le resultaba muy gracioso. Así que ella empezó a buscar ese personaje que, pues, se escondía por ahí, la esbozó aún con cierta teatralidad y hasta cierta sofisticación. Y, en efecto, la oportunidad se presentó a su puerta. Por ahí, a principios del 68, había que suplir un número en la caravana Corona, en la ciudad de Pachuca. Y ahí estaba el destino, esperándola. Ricardo Luna la animó, mi papá la respaldó escribiendo con ella una rutina y mi abuela le confeccionó un vestido parecido al de las Marías. Se presentó con valor, pero con mucho miedo, en una gran plaza de toros, como número de relleno de las grandes estrellas. Y logró que el público se riera con sus chistes y ocurrencias y le aplaudiera. A partir de ahí, le ofrecieron estar de planta en el Teatro Blanquita, con su número como la India Elena María. 1968 fue, como todo mundo lo sabe, un año complejo para México, de hermosas luces olímpicas, pero también de oscuras sombras de represión. Pero aún así, los espectáculos no se detuvieron en la ciudad. Mi mamá se presentaba cada noche como número secundario en el Teatro Blanquita y ahí fue descubriendo que la India Elena María iba a criticar con humor aspectos sociales y políticos que señalaban también la discriminación y el maltrato que sufría una mujer indígena, como la India, en la Ciudad de México. Mi mamá fue encontrando poco a poco la personalidad de María. Una indígena masagua, trabajadora, independiente, honrada, pícara y letrada, pero muy inteligente, decidida, cantadora, bailadora, orgullosa de sus raíces y con gran sentido del humor. El año 1969, para nuestros padres, fue un año de trabajo y para nosotros presenciar día a día cómo el personaje de María tomaba un lugar en nuestras vidas, cómo lo que decía entre chiste y chiste, incluso nos hacía reflexionar como niños. Los críticos de espectáculos hablaban de su trabajo y hasta la premiaron por primera vez. En el año 69, el Teatro Blanquita seguía siendo su lugar de trabajo principal, pero un nuevo canal de televisión llegaba a la Ciudad de México, Televisión Independiente de México o Canal 8, desde Monterrey. Fue invitada a presentar su sketch en el programa Domingos Espectaculares. Un programa de larga duración y de variedades. Conoció al conductor de la emisión, Neftalí López Páez, un hombre elegante y serio que accedió a darle la réplica como patiño a María e incluso a que María le echara sus flores siempre como parte de la actuación. Ahí surgió la idea de una María echada para adelante y coqueta con los caballeros. ¿Por qué no, si eran tiempos de liberación femenina? El programa empezó a tener éxito y en la casa celebramos que le habían ofrecido cuatro programas. Finalmente, el Canal 8 pasó a ser parte de Televisa y el lugar de Neftalí López Páez lo ocupó Raúl Velasco, que era ya un destacado periodista de espectáculos. Mi papá le planteó a Raúl si no le incomodaría que María coqueteara con él como parte del juego escénico, así como ya lo había hecho con Neftalí, lo que don Raúl aceptó. Raúl no conocía las ocurrencias que el personaje de María iba a ser, sino hasta el momento de la transmisión del programa en vivo cada domingo. Siempre entre mis papás y Raúl Velasco hubo una relación de respeto y de trabajo que perduró por siempre. El año de 1969 fue decisivo para el despegue de la India María en el mundo del espectáculo. Cada vez ella fue transformando la teatralidad de María a una mayor naturalidad y realismo. Al convertirse el programa dominical en Siempre en Domingo, ese año 69 le deparaba a mi madre una proyección y un lugar en la farándula que jamás imaginó. Domingo a domingo, durante un año, preparó al lado de mi papá y mi tío su libreto en el que se hablaba de lo sucedido durante la semana en cuanto a noticias, deportes y crítica política dentro de lo que la época permitía. María y el Güero se convirtieron en un referente de la ficción televisiva de la década. No, qué aguas, ahorita me sube la cortina y ahora sí no va a salir la India María por ningún lado. A ver dónde está la India María. En el que el público se hacía cómplice de los sueños guajiros de María y a la vez, en la vida real, la respaldaba con demostraciones de afecto tan intensas porque la humildad del personaje, de una mujer como ella, conectó con mucha gente. Otro personaje importante aparecería su inseparable burro Filemón que primero era una mula, pero pues siempre al lado de María como un silencioso, paciente, pero muy fiel y leal amigo. Creatividad, el cuidado de la familia, la dedicación al trabajo, el esfuerzo, los logros. Esos fueron los años 60 para María Elena Velasco. Mi hermano y yo aprendimos la gran lección de cómo mi padre y mi madre trabajaron en conjunto, en un gran equipo y también presenciamos los insabores que trae el triunfo y la fama. Pero no hay nada que el aplauso del público y las risas no compensaran. Hoy solo queremos celebrar los 80 años de mi mamá, de Doña María Elena y los 50 años de María Nicolás. Ambas mujeres dignas, íntegras, trabajadoras, como tantas mujeres en este país y en el mundo, que merecen siempre todo nuestro respeto. Pues la historia no principia ni termina aquí y a lo mejor, pues pronto sabrán de nosotros para hablar de otras décadas. ¡Feliz cumpleaños, María Nicolása Cruz! 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 ¡Feliz cumpleaños, María Nicolása Cruz!